Gracias a Dios no estoy muy acostumbrado tampoco en mi carrera, pero bueno, esto es normal en el fútbol, algún día te tiene que pasar, pasó, no se dieron algunos resultados y ese es el motivo principal por el cual estamos dejando este proceso que, repito, tenía todo nuestro compromiso.